Con sentimiento y cariño Esta hermosa canción Este hermoso verso Para todas las mamitas Que partieron a más allá Te canta La siembra erizueña Chiquita del amor Judith Malki Lo nuevo, nuevo Primicia Que se expande por todo el Perú Norte, centro y sur Y oriente del Perú Una voz gloriosa Una voz que brilla con luz propia Y la agrupación Super dinastía musical De Miguelito Obregón El fantástico del arpa A las doce de la noche Mis hermanos llegan llorando Trayéndome mala noticia Que mi madre dejó de existir Que mi madre dejó de existir Sin llorar, sin llorar Sin llorar Madrecita, tú te marchaste Me dejaste Muy pequeñita Muy pequeñita Y llorando En brazos daquéticos Ahora lloro Sufro tu ausencia Me hace falta Me hace falta Me hace falta tu competencia Vamos ahora Con todo mi amor y cariño Para ti madre Mi ángel Gelacia Nava Silva Para su mamita linda De Jimmy Pérez Jesús a Ramos Que en el cielo nos espera La gente maravillosa de Yuxa Cuyarbamba Siempre con su cajita de cerveza Brindándonos Con el cariño más grande Millón de gracias A las doce de la noche Mis hermanos llegan llorando Trayéndome mala noticia Que mi madre dejó de existir Que mi madre dejó de existir Madrecita, tú te marchaste Me dejaste muy pequeñita Llorando en brazos daquéticos Ahora lloro Ahora lloro Sufro tu ausencia Me hace falta Tu presencia Madrecita linda Madre preciosa Por tu ausencia Y llorando Llorando no voy Madrecita linda Madrecita linda Madre preciosa Por tu ausencia Y llorando no voy Madrecita linda Madre preciosa Por tu ausencia Y llorando no voy Madre preciosa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡El arpa!